Ángeles y Astros con Alcira Muñoz A ver lo que dice Pureza y humildad Dos cualidades supremamente poderosas para triunfar Cuando uno actúa con pureza de corazón y humildad de cabeza Porque la que no es humilde es la cabeza Vieron la que se cree la divina papaya Es de no sé qué Entonces realmente la pureza y humildad puede ayudar a los Libra En esto que ustedes están haciendo Y en las bendiciones del cielo Porque los ángeles han hablado Buen día, que el resto del día Un beso grande, hasta mañana